Radio DEM presenta Ciencia y Humanismo con Albenis. Acompáñanos en este viaje por nuestro entorno y nuestras costumbres. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Querido, querida amiga de Radio Escucha, internauta y amante de la buena música. Bienvenidos una vez más a Ciencia y Humanismo. Yo soy Albenis. Y bueno, pues como todos los sábados, aquí a las 8.30 de la noche, más o menos, estamos transmitiendo ahora, en esta ocasión, desde el cuarto frío, así digo yo, pero bueno, es como que un pequeño cubo en medio del desierto, que es esta ciudad de Monterrey. Hemos llegado a alcanzar históricamente 46 grados y más lo que no tenemos registrado. Pero bueno, mientras muchos se están quemando, nosotros nos estamos congelando. Y le quiero mandar un saludo muy especial a Alejandra Gladín. Esto es de parte de Omar, que de hecho ahorita vamos a ponerles una rola. Usualmente, como que no se presta el programa para las complacencias, pero lo que ustedes quieran es lo que vamos a hacer. Y bueno, pues ahorita vamos a ponerles un muy buen tema de Coldplay. Esto se llama Scientist. Y también queremos leerles una, pues una cartita que me pareció interesante, ahí sí ya estoy como Julio Esteban, ¿no? De un cuate de Ciencia y Humanismo, uno de nuestros seguidores o colaboradores, pues que a través de Twitter nos mandó, pues un texto que me pareció muy interesante al respecto del feminismo. No sé si tú, mujer, que me estás escuchando, tengas algún grado de recelo con la sociedad machista en la que vives. En fin, si tú eres una de ellas o si no, simplemente quieres escuchar, pues ¿qué tal esto que dice este muchacho? Que, bueno, pues me estaba platicando acerca de que estaba en un grupo en donde se trataba mucho a favor a las mujeres. Pero pues sí concordamos que todo en exceso es malo y que, bueno, hasta hay una revolución. Como que toda la genética que migró hacia cuerpos nuevos de mujeres está, pues sí, con algo de recelo y con sed de venganza, ¿no? Contra el género masculino, pero dice este cuate, Miguel... ¿cómo se llama? A ver... Se llama Miguel Macías, que nos manda esto que dice... No estoy a favor del maltrato a la mujer, ni de la violación de sus derechos. Estoy harto de pseudo-feministas que exageran todo como violencia de género, a tales grados como son ofenderse si el novio les dice chiquita a la novia, o enloquecer solo porque en las películas pongan actrices atractivas, ¿no? Tal empresa o noticiero no haya mujeres, y me cansa que sean derechohabientes que piensan que la sociedad las maltrata en cada momento, siendo que bien pueden estar viviendo en una ciudad liberal, respetuosa con las mujeres, que solo piensan en tener vida fácil, pero que no exigen obligaciones, o verdadera equidad de género. Si realmente buscan igualdad, ¿por qué no organizan campañas contra el cáncer de próstata y testículos, así como hay contra el cáncer de mama, ¿por qué no piden que para ellas también sea requisito importante hacer el servicio militar? ¿Cansa el hecho de que sientan que son las únicas que sufren en relaciones y matrimonios? ¿Y cuántas no son las mujeres, que solo buscan dinero y regalos costosos de los hombres? ¿Cuántas no hay en que eligen al hombre más desgraciado y repudian al que sí las pudo tratar como se debía? En verdad que hay naciones muy retrógradas donde golpean y matan mujeres hasta por ley, pero eso no es en todas las naciones ni a niveles tan bárbaros. Si realmente quieren acabar con el machismo y la misoginia, ¿por qué no se van a manifestar a esos países? Y si quieren equidad, ¿por qué no luchan tan bien contra el cáncer de próstata? ¿Por qué no enseñan tanto a hombres como mujeres a elegir bien pareja? En fin, esto es lo que nos mandó Miguel Macías a través de Twitter. No sé si era alguna carta de denuncia, que al parecer pues lo es, o si alguna pregunta hacia el público, hacia nosotros. Pero pues sí, pregúntate tú. Bueno, si bien sabemos que a lo largo de tantos años que tenemos nosotros aquí los humanos en el planeta, pues el sexo fuerte, si se le puede llamar así, ha sido el masculino en cuanto a la dominación, digamos, moral de alguna forma o social. Y la imagen que se ha tenido al respecto de las relaciones hombre-mujer a nivel social, pues sí ha sido como que muy inequitativa negativamente para las mujeres, ¿no? Pero por ejemplo ya, si no me equivoco, por ahí de los 60's, 1967, 68, pues hubo un movimiento feminista, un movimiento de mujeres, que pues reclamaban la igualdad en cuanto a derechos, igualdad moral, igualdad social con respecto al hombre, ¿no? Entonces pues poco a poco, a partir de esa década para acá, ha ido evolucionando, como ustedes saben. Si a ti te tocó nacer en esa época, pues igual, y todavía tienes algún rezago de lo que sucedió antes de, porque si nos vamos, por ejemplo, a checar las edades de las personas, en este caso las mujeres, que están actualmente viviendo, y tenemos, por ejemplo, chavitas o niñas o muchachas de 10, 15, 20 años, pues de alguna forma no se dejan y son bravuconas, y como que algunas traen ya el chip de que, pues, positivamente, ya el chip de que la igualdad de género existe, la equidad de género a nivel social, y pues hay otras que todavía traen recelo, pero si nos vamos más atrás, a las mujeres ya, no sé, arriba de los 40, 50 años, todavía traen de alguna manera una educación, que aquí en México, pues, se tenía muy arraigada, muy, como se dice, está chapada la antigua, ¿no? Y que por genética o por educación, ya saben que el hombre debe trabajar, de traerle de comer, y ella prepararle los alimentos que él trae, y lavarle la ropa, y atender a los hijos, y ser el ama de casa, ¿no? Esa es la imagen que todavía mucho hay aquí, pues en México, y en gran parte de Latinoamérica, y en otros países también de Asia, es más, y está en Arabia, que pues ahí ya es un radicalismo extremo, por parte de muchos sectores árabes, y pues en algunas religiones, como en Islam, por ejemplo, que pues también siempre han mantenido a la mujer relegada, no sé, la religión que quieras, el budismo, antiguamente pues eran puros monjes, hombres, en la religión católica, cristiana, pues te ha tocado ver a alguna mujer de sacerdotisa, en alguna iglesia, dirigiéndola, o en alguna iglesia cristiana, de pastora, o qué tal también, allá en el oriente, en Arabia, con la religión judía, o también la religión, pues islámica, los musulmanes, como, hasta se tienen que tapar, ¿no? las pobres mujeres allá, bueno, mejor quito el adjetivo de pobres, porque igual no falta alguna que nos mande un mensaje, que como que somos pobres, y ya ven lo que les estoy diciendo, ¿no? es el fanatismo, pero, pero bueno, al igual que la religión, también este tipo de prácticas, o de ideologías, se hacen de alguna manera, enfermizas, y se llegan a los extremos, a tal grado, de que puedes transgredir, los derechos, o las garantías de las demás personas, solamente porque, te crees que, tienes todo el derecho de hacerlo, ¿no? como ir a explotar, en paz, como, diciendo, pues esto es la guerra santa, y tengo, todo el derecho, y me voy a ir al cielo, y voy a tener 14 vírgenes allá, ¿no? pero bueno, entonces, cuando han visto ustedes, que las mujeres, sean de alguna forma, iguales, socialmente, moralmente, legalmente, eh, respecto al hombre, que hasta se tienen que tapar en la calle, la cara, y todo el cuerpo, imagínense que allá con el calorón que hacen, y luego todavía las obligan a que nada más, se les vean los ojos, y yo creo que si por ellos fueran, y los ojos, les dejarían que salieran ahí, pero pues tienen que ver, ¿no? y bueno, pues, como que ya, ¿no? si tú eres una mujer, y me estás escuchando, piensa un poquito, detenta pensar un poquito, en esto que estamos comentando, y esa religión que tú practicas, ¿qué tanto te respeta? como mujer, o ese país, esa ciudad, en la que tú estás viviendo, ¿qué tanto te toman en cuenta? ¿qué tanto te respetan? ¿son iguales las oportunidades? ¿o no? pero, aquí viene el otro lado de la moneda, y es que al mismo tiempo, en que las mujeres, o bueno, no al mismo tiempo, igual y se dio un poco después, pero, mientras las mujeres iban agarrando, pues digamos, fuerza, en la sociedad, poco a poco, pues los hombres dijeron, va, está bien, aquí está su equidad, la igualdad, no estoy de acuerdo contigo, bla, 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 pero sin hacerle mucho de tos, ese movimiento, feminista, fue surgiendo, fue creciendo, y apabullando, de alguna forma, también, pues al hombre, ¿no? por ejemplo, tenemos, anuncios, de muchos tipos de, productos, enfermedades, más bien, no enfermedades, no, productos, y curas contra enfermedades, y en pro, de la mujer, ¿no? cuando se habla de violencia intrafamiliar, se victimiza mucho a la mujer, pero, también hay hombres que, son golpeados por sus mujeres, también hay hombres, que son amenazados, que son chantajeados por sus mujeres, y pues esos hombres, se callan, y pues, no la hacen de todos, contra quien se quejan, o andan ahí poniendo de que, no, vive el movimiento machista, el revolucionario, bla, 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 pues como que no se ha dado el caso, ¿no? Igual, y por ahí, ahí, han salido algunas, pequeñas, olitas, o corrientes, de este tipo de, de ideologías masculinas, sin embargo, pues no han tenido mucho éxito, ¿no? Entonces, lo que, yo te puedo decir, es que, qué bueno por las mujeres, al reclamar, en esas fechas, y todavía, los derechos, de igualdad, o más bien, una igualdad, en estos tres aspectos, sobre todo, que les digo, porque no podemos ser iguales, biológicamente, evidentemente, y nos dicen, a ver, si tú aguantas un parto, seguramente vamos a andar pariando los hombres, ¿no? Pero, pero no se trata de eso, no se trata de, a ver quién puede más, a ver quién es más que el otro, porque, pues eso ya, son causas no ideológicas, sino es la naturaleza, entonces, así le tocó a la mujer, ese fue el desarrollo, así nos tocó a los hombres, ese fue el desarrollo, y por esa parte, igual no hay que verlo, porque no, no podemos partir de un punto, en el que no tenemos control, pero, aquí, en el nivel social, el nivel moral, el nivel legal, pues qué bueno, ¿no? Que cada vez más mujeres, están teniendo oportunidad, las mismas oportunidades, que los hombres, pero hay también, como les decía, ¿cuántos no van a buscar, un trabajo, hombres, y, y ves en el periódico, no sé, y te dice, solicita maestra, por ejemplo, es más, el número de maestras, que se solicitan, que hombres, y eso, tenlo por seguro, al menos aquí, en México, ¿qué otro trabajo te gusta? En donde siempre, a las secretarias, ¿no? Siempre es una secretaria, o cuando has visto, que pongan, se solicita secretario, muy pocas veces, además de que se llega a confundir, con el cargo de secretario, que ocupa un puesto, muy importante, en alguna institución, con el de secretaria, que, pues, es la que captura datos, la que pasa recados, y, pues, la asistente, de algún, de algún director, ¿no? Pero bueno, yo te dejo, con esta muy buena rola, mientras tú piensas, en esta igualdad, o en esta, en estas ganas de venganza, quizá, por parte de alguno, de los dos géneros, como si les hubieran hecho algo, esas personas, sabemos que, si hubo machismo, en algún tiempo, o algún hombre le hizo daño, a alguna mujer, pues ya se murieron, O sea, ya no hay que traer, de que ustedes, los hombres, bueno, vámonos con, algo de infancia, de esto que estamos escuchando, vamos a ponerles, este muy buen track, que se llama, tú estás en Ciencia y Humanismo, a través de Radio Udem, 90.5, yo regreso. Y bueno, pues ya estamos, de regreso, aquí en tu programa, Ciencia y Humanismo, espero que te haya gustado, esta canción, si sobre todo andabas, por alguna avenida, ya sabes, que avenidas vamos a sacar, Constitución Morones, por cierto, si ibas manejando, y estaba escuchando, esta rola, pues ya sentir con ganas, la velocidad con la música electrónica, en fin, saludamos a todos, los que acaban de salir de vacaciones, a todos los estudiantes, de primaria, secundaria, y algunas preparatorias, y universidades, si no llevas un sistema tetramestral, ñaca ñaca, pero, pues resulta, que hay un chavito, que se llama Luis Roberto Ramírez, que pues es de aquí, de México, tiene nada más y nada menos, que 11 años, y dicen por ahí, que, pues es tan inteligente, como el mismísimo Albert Einstein, ¿no? Pero resulta, de que sus papás, pues están buscando dinero, para que su hijo, pueda estudiar en Harvard, y todavía no tiene, ni pasaporte, ni visa, ni registro, ni nada, pero, pues el niño, está a punto, de acabar sus estudios, de preparatoria, para la educación preuniversitaria, imagínense nomás, con 11 años, y se hizo famoso, cuando se reveló, que su coeficiente intelectual, es de entre 152, y 160, entonces, este niño, Luis Roberto Ramírez, pues quiere ir allá, quiere ir a Harvard, ¿no? donde quiere estudiar, física cuántica, imagínense, bueno, ya de hecho, es un genio, un niño genio mexicano, de 11 años, y, su, pues, ¿cómo les puedo decir? Va a sonar muy a ego, ¿no? Pero, que, 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 Luis Roberto Ramírez, mexicano, sea, algo equiparable, en un futuro próximo, como decir, Albert Einstein, entonces, imagínense nada más, el problema aquí, es que, pues, ni sus padres tienen, los recursos, ni la universidad de Harvard, está dispuesta, a abrir sus puertas, a un niño genio, inmigrante, o sea, imagínense nada más, yo como universidad, al menos yo, digo, oye, tengo algún alumno brillante, en otra parte del mundo, oye, yo corro con todos los cargos, vente, vámonos para acá, me interesa que mi nombre, bueno, de por sí Harvard, ya está en el primer lugar, o los primeros lugares, de reputación, en cuanto a escuelas, ¿no? Pero, qué orgullo tener, al próximo genio, a nivel global, y lo que sucede, es de que, pues, esta institución, en Harvard, dijeron que, bueno, esto lo dijeron para Latin Times, que es un diario, latino de allá de Estados Unidos, pues, que no han invitado a Luis Roberto Ramírez a estudiar en su campus, y tampoco ha sido registrado para iniciar las clases de otoño, entonces, el niño, pues, dice que, de no poder ingresar a Harvard, va a buscar otra opción, que solo quiere estudiar física cuántica, es más, resulta que actualmente, el alumno, pues, está en trámites, para sacar el pasaporte, y la visa de estudiante, en la embajada de Estados Unidos, pero, pues, sus papás, se reunieron con los integrantes de la embajada, y encontraron respuestas alentadoras, ¿no? Al menos eso es lo que dice aquí en el diario, dice, yo pienso que si uno, se propone las metas, pues, las tengo, pero, con la embajada de Estados Unidos, será más accesible el trato, y de no poder ingresar a Harvard, buscaré una opción más, solo quiero estudiar física cuántica, es lo que nos dice el niño, pero, por ahora, pues, está feliz, con recibir la promesa de ayuda, por parte del gobernador de Michoacán, que es el señor Jesús Reina García, y, pues, dice, él me brindará todo su apoyo, para que yo me pueda ir, que no me vayan a poner ninguna traba, y que siempre que necesite algo, estará a mi servicio, bueno, hasta me dio su tarjeta, con su número celular, es lo que dice el chavito, ¿no? Y promete, que en el caso de ingresar en Harvard, regresará a México, para ayudar a su patria, eh, venga, venga, jajaja, ay, si no, pero bueno, le deseamos toda la suerte del mundo, Luis Roberto Ramírez, y bueno, no precisamente suerte, sino éxito, así que, tú que piensas al respecto, tú que eres mexicano, mexicana, ¿cuál es la diferencia entre este niño, y un niño de 11 años, entre comillas, común, o normal, si se supone, tenemos todas las mismas capacidades, ¿no? En fin, en fin, y hablando de inmigración, imagínense, en Estados Unidos, fíjense nada más, un inmigrante polaco, que entró en coma, tras un derrame cerebral, en un hospital de Nueva Jersey, pues, se despertó en Polonia, imagínense, después de haber sido echado del país, como un saco de papas, mientras estaba inconsciente, el nombre de este muchacho, está muy difícil de pronunciar, a ver, es Vladislav Hanisev, de 69 años, y llevaba, fíjense, 30 años viviendo, ilegalmente, en Estados Unidos, y según sus amigos, en los últimos años, había perdido su trabajo, y su departamento, por lo que tuvo que irse, vivir a un albergue, para desamparados, entonces, a principios del mes de, bueno, de este mes, el hombre sufrió, un derrame cerebral, y cayó en coma, mientras estaba siendo atendido, en el hospital universitario, Robert Wood Johnson, en la ciudad de, Nuevo Brunswick, y pues imagínense, ser acarreados, como un saco de papas, que fue lo que le hicieron, y como el paciente, no tenía seguro médico, el hospital, lo deportó a Polonia, sin informar a su familia, y mientras estaba inconsciente, y lo arrojó en la puerta, del hospital, de, Bolás, ¿cómo se llama el hospital? Bolslavik, antes de que, se hubiera acordado, la transferencia, pues, imagínense, o sea, que trato le vas a dar, a los, es un ser humano, es un ser humano, que está delicado de salud, y solamente por no tener, los papeles, o el permiso, para pisar esa tierra, le vas a negar, el derecho a la vida, tú que tienes el poder, pero bueno, dice, a nuestras espaldas, transportaron al hombre inconsciente, a Polonia, denunció, ¿por qué tienen nombres así? bueno, se llama, Eva, Juczyk, Zyomeka, que es la consul general, de Polonia, que esto, pues, salió, en The Daily Mail, y, pues, se trata de un procedimiento, llamado, la repatriación médica, y, es una práctica, bastante común, en los hospitales de Estados Unidos, que tienen el derecho, de deportar, a los pacientes indocumentados, sin embargo, pues, siempre se requiere, que el hospital, obtenga el consentimiento, del paciente, su familia, o de un tutor, juridical, perdón, judicial, algo que no sucedió, con esta persona, y según, una, pues, reciente investigación, lo que sucedió, esto, fue una investigación, llevada a cabo, por el Centro, para la Justicia Social, de, Seton Hall Law School, y abogados, de Nueva York, para los intereses públicos, desde 2006, en el marco, de la repatriación médica, los hospitales, de Estados Unidos, deportaron, o intentaron deportar, a más de 800 inmigrantes, fíjate nada más, entonces, dice, Alma Carvajal, al respecto, hipócritas, ayer, el Senado de Estados Unidos, aprobó una reforma migratoria, y hoy deportan al paciente, polaco, estando en cama de muerte, insensibles, inhumanos, ahora, si el paciente, estuviera, pues, costeándose su enfermedad, lo exprimirían, hasta su último aliento, es lo que dice, Alba Carvajal, estoy de acuerdo con ella, y, después se quejan, de los hospitales argentinos, dice también, Leonor Godoy, aquí al respecto, de la noticia, que publicamos, pero bueno, este es el sueño americano, y algunos países como España, van por el mismo camino, que ya lo están haciendo, pero fíjense nada más, tú, que ahorita estás, pues, escuchándonos desde internet, y estás, pues, en Facebook, o también, tú que vas manejando, y vas checando, que no deberías el celular, a menos de que seas el copiloto, o algún acompañante, pero, imagínate, que hagas un comentario en Facebook, y te metan a la cárcel, como le sucedió, a un chavito en Texas, que nada más y nada menos, le dieron 8 años de cárcel, por un comentario en Facebook, y fíjate nada más, o sea, fue un comentario sarcástico, hecho durante, una partida de juego, de League of Legends, en Facebook, entonces, lo acusaron de, amenazas terroristas, este muchacho se llama, Justin Carter, tenía 18 años, cuando en febrero, a través de, pues, de esta red social, entró en una disputa, con su amigo, que le calificó como loco, entonces, lo que dijo Carter, fue, voy a disparar, en una escuela, repleta de niños, y comer esos corazones, aún latiendo, un poco, pues, intenso, pero, estas palabras, lo que hicieron, fue que, provocaron, pues, el interés, de una ciudadana de Canadá, que después de hacer una, pues, una pesquisa en Google, y verificar que Carter, vivía cerca de una escuela, denunció su comportamiento, a las autoridades, fíjense como hay gente, ¿no? Y, pues, este muchacho, lo detuvieron en febrero, y lo acusaron en marzo, y se enfrenta a ocho años de cárcel, por este comentario, y, para este mes de julio, pues, sí, para este mes que viene de julio, se espera que, que el proceso se lleve a cabo, mientras tanto, pues, sus papás, han puesto en marcha una campaña, para salvar a su hijo, obviamente, y el padre dice, que la policía, no encontró armas en su casa, y solo confiscaron la computadora, del adolescente, que según él, no era consciente, de las implicaciones, de sus comentarios en Facebook, y claro, o sea, ponte a pensar, es algo, que, un chavito, de esa edad, o más chavito, o la edad que tengas, pues, de repente, se le hace fácil decir algo, lo escribe, y en sus ganas, de no quedar como un bufón, o de no quedar mal, o de no quedarse sin insultar también, pues, dice cualquier cosa, que pueda amedrentar, pues, a las personas, con las cuales, la está haciendo de todos, ¿no? no, bueno, yo consideraría, que no es para tanto, entonces, su mamá, Jennifer Carter, pues, inició una petición, en el sitio web, de change.org, para cambiar los criterios, de investigación, acerca de las leyes, pues, que, que estos, pues, que este gobierno dice, ¿no? Las amenazas terroristas, y la petición, pues, ya ha recolectado, 8,118 firmas, y necesita otras 6,000, pero bueno, vamos a ver que sucede, así que, ¿dónde está la libertad, de expresión? ¿dónde está? ¿no que Estados Unidos es un país libre, y no te deja ni siquiera poner un comentario? En fin, también, y hablando de Estados Unidos, pues, fíjense que nada más, y nada menos, que al, ¿quién, ¿recuerdan quién se sacó el premio Nobel de la Paz? Ese, justamente, a Obama, le presentaron una demanda en Sudáfrica, por crímenes de guerra, nada más, y esto fue por parte de la Asociación de Abogados Musulmanes de Sudáfrica, que, pues, presentó una demanda en el Tribunal Supremo del país, contra el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, por supuestos crímenes de guerra contra los derechos humanos, y genocidio, ahí vamos a poner, más al ratito, la noticia en ciencia y humanismo, pero bueno, por lo pronto, ahorita que, vamos a pasar, un poquito más, a temas, ya más científicos, algo de, de antropología, y de astronomía, en fin, vamos a poner, esta muy buena rola, que se le dedica, precisamente, a Omar, a Alejandra Gladin, esto que se llama, The Scientist, y que corre a cargo, de esta banda, si no me equivoco, australiana, llamada Coldplay, tú estás en ciencia y humanismo, te recuerdo, nuestros contactos, para Twitter, es, arroba mario, y aún bajo, al venis, y para Facebook, es, www.facebook.com, diagonal, ciencia y humanismo, y bueno, ya estamos de regreso, aquí, en tu programa, ciencia y humanismo, a través de Radio Dem, 90.5, y un saludo, para toda la banda, que se ha estado, haciendo presente, a lo largo de esta semana, y a lo largo de estos meses, que nos ha estado siguiendo, a través de esta nueva, segunda temporada, aquí en Radio Dem, y pues, por ahí, si gustan entrar, a cienciayumanismo.blogspot.mx, ya hay, algún temita, nuevo, que acabamos de publicar, en el blog, que tan olvidado, lo teníamos, y como les decía, pues hace ratito, que vamos a hablar, ya algo más de ciencia, imagínense ustedes, no sé, digamos que tienes, 20, 30, 40, 50 años, y nos estás escuchando, y te remontas, a recordar algo, que sucedió, hace, no sé, digamos 20 años, hace 10 años, y lo recuerdas, quizá, como si fuera ayer, pero, realmente, estamos conscientes, de que sucedió, hace mucho, mucho, y ese mucho, es entre comillas, porque, imagínense nada más, que acaban de desenterrar, a una criatura, de 520, millones de años, que es la más antigua, en su especie, imagínate, 520 millones de años, pero bueno, lo que sucedió, fue que unos británicos, pues, que desenterraron, el fósil, de un animal, de hace, pues, 520 millones de años, que es un primitivo, antepasado, de las actuales estrellas, y erizos de mar, esto salió, en Discovery News, y a esta especie, con forma de cigarro, que tan solo, 4 centímetros, con tan solo, 4 centímetros, de longitud, y se bautizó, helicosits, no, 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 se bautizó, como, helicosistis, morrocoensis, imagínense, que, pues, es el equinodermo, una especie, única, en el reino animal, debido a su estructura corporal, pentarradial, y más primitivo, jamás encontrado, esto lo explicó, el coautor del estudio, Andrew Smith, que es un paleontólogo, del museo de historia natural, en Londres, y pues, también dijo, que es un animal, en forma de cigarro, que era capaz de expandirse, y contraerse, a veces podía ser bajo, y gordo, y a veces podía ser largo, y delgado, y esta criatura, que se alimentaba, por una boca ubicada, en la parte superior, de su cuerpo cilíndrico, vivió, en el antiguo, supercontinente, llamado, Godwana, durante la explosión, Cámbrica, que fue un periodo, en el que, pues todas las especies, habitaban los mares, y millones de años después, estos animales, iban a evolucionar, desembocando, en la diversidad biológica actual, y según un artículo, de la revista, Proceedings of the Royal Society Bee, la criatura, tenía un cuerpo, en espiral, hecho de calcita, que es muy distinto, al de las modernas estrellas de mar, y que iba a ayudar, a los científicos, a completar el registro fósil, de antiguas formas de vida marina, como ves, y dice Marco Huerta, por aquí, que habrá que preguntarle a Chabelo, si es genuino, ¿no? Pero bueno, igual y si Chabelo lo alcanzó, ¿no? Un saludo para Chabelo, donde quiera que esté, claro que sí, y otra, también tenemos que, el Voyager 1, que se adentra en una zona desconocida, al borde del sistema solar, la sonda interplanetaria, Voyager 1, que es, pues, el objeto de creación humana, que más se ha alejado de la tierra, ahorita está atravesando, una zona desconocida, en los confines de nuestro sistema, y esta nave de la NASA, que se lanzó hace ya 35 años, pues está en una región de la heliósfera, que es una zona del espacio todavía bajo la influencia del sol, y que por su viento de partículas de energía, se parece a una burbuja, entonces, esto lo pueden encontrar, en la revista Science, y según informa, la Unión Geofísica Americana, más allá de la heliósfera, comenzaría otra zona interestelar, por lo tanto, si cruzara la frontera, de esta misteriosa región, la sonda se convertiría, en el primer objeto creado, por el ser humano, que abandona el sistema solar, y de acuerdo con la publicación, pues los investigadores sospechan, que esta área, podría ser parte, de una zona de contacto, más grande, entre la heliósfera, y el resto del espacio cósmico, la Voyager 1, para los que no recuerden, o no tengan el dato, pues se lanzó el 5 de septiembre del 77, como parte de un proyecto, para estudiar el sistema solar exterior, y la tarea inicial, pues era el estudio, de los planetas gigantes, y sus satélites, y los investigadores, pues utilizaron la sonda, para analizar los límites del sistema solar, se convirtió en la primera unidad, que fotografió, en detalle, los satélites de Júpiter y Saturno, y además, la Voyager 1, y su gemela, la Voyager 2, ayudaron a los científicos, a trazar, la cuna estelar, de la Vía Láctea, y a evaluar, otros parámetros, de formación, de estrellas, en nuestra galaxia, y al respecto, de los comentarios, dice José Antonio Palacios Martínez, la nave, la nave va lejos, me la he encontrado, un chorro de veces, las coordenadas son, a la derecha del sol, cuando está en la cumbre, de nuestra tierra, 15 mil millones, de kilómetros, es imposible verla, con los telescopios actuales, solamente, con sus radares, según comenta, José Antonio Palacios, se puede apreciar, como un puntito, en el universo, que se mueve, actualmente, a 17 kilómetros, por segundo, ya por ahí, Enrique Erasco, se burla y dice, claro que sí campeón, pero ya que te campeoneen, pues está cañón, y un saludo, para Samira Shiva, que nos dice, que va a entrar, en la dimensión desconocida, así es, y bueno pues, vámonos, con algo de música, vamos a escuchar, esta muy buena rola, ya para regresar, y despedirnos, la próxima semana, vamos a estar, en donde ustedes quieran, de hecho, estas vacaciones, bueno no en donde ustedes quieran, porque, igual y nos escogen, algunos lugares medio locos, y pues no vamos a ir ahí, o no podemos, porque no tenemos, la suficiente tecnología, sin embargo, ya hemos estado en la Mekusei, la nave Saiyajin, está en espera, de que tú la mandes, a donde tú quieras, y sin taxímetro, ni nada, en fin, vámonos con esta canción, a cargo de Apoc, Apoptigma Berserk, hoy se me andan confundiendo, mucho las palabras, ven, dije confuniendo, en lugar de confundiendo, pero, esta canción, que se llama, Kathy Song, y regresamos, esto de Ciencia y Humanismo, yo regreso, Estás escuchando, Ciencia y Humanismo, Radio UDEM, 90.5, Y bueno, ya estamos de regreso, ya para despedirnos, aquí en Ciencia y Humanismo, te agradecemos, mucho, 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 por haber estado, con nosotros, y ahorita, que hablábamos, de la sonda, Voyager 1, pues, vamos a, más bien, sí, vamos a poner, en este momento, una imagen, que a mí me gusta mucho, que fue tomada, precisamente, en 1990, por esta sonda, la Voyager 1, y, hay un, pues, un texto, de Carl Sagan, no sé si, pues, algunos de ustedes, ya lo hayan escuchado, igual y, ay, se me salió un gallo, ¿no? Pero, igual y los seguidores, de, pues, de Carl Sagan, o de, pues, toda esta onda, cósmica, o astronómica, que, pues, nosotros, al menos, somos fans, y, si nos gusta mucho, pues, no sé si, repito, no sé si lo hayas escuchado, pero, si no, te lo queremos presentar, porque a mí, en lo personal, me encanta, y, pues, es de un libro, que se llama, A Pale Blue Dot, y, en esta foto, que te ponemos aquí, hay como que una, pues, pues, una luz, o varias luces, que precisamente, pues, pueden ser del sol, la verdad, no sé ni de qué son, pero es un retrato del sistema solar, que muestra el sol, no, más bien, no, esa es otra foto, pero, es un punto azul pálido, fíjate nada más, que puede observarse, la tierra, como un punto de luz, situado en la parte central, de la imagen, entonces, esta fotografía, fue tomada a una distancia, de 6 mil millones de kilómetros, de la tierra, y, Carl Sagan dice, ideologías, y, económica doctrinas, cada hunter y forager, cada hero y coward, cada creator y destroyer de la civilización, cada king y peasant, cada mujer y amor, cada madre y padre, cada hijo, cada inventor y explorador, cada teacher de la moral, cada coro-policion, cada superstar, every supreme leader, every saint and sinner in the history of our species lived here, on a moat of dust suspended in a sunbeam. The earth is a very small stage in a vast cosmic arena. Think of the rivers of blood spilled by all those generals and emperors, so that in glory and triumph they could become the momentary masters of a fraction, of a dot. Think of the endless cruelties visited by the inhabitants of the corner of this pixel, on the scarcely distinguable inhabitants of some other corner, how frequent their misunderstandings, how eager they are to kill one another, how fervent their hatreds, our posturings, our imaged self-importance, the delusion that we have some privileged position in the universe are challenged by this point of pale light. Our planet is a lonely speck in the great envelop in cosmic dark. In our obscurity, in all this vastness, there is no hint that help will come from elsewhere to save us from ourselves. The earth is the only world known so far to harbor life. There is nowhere else, at least in the near future, to which our species could migrate. Visit? Yes. Settle? Not yet. Like it or not, the moment, the earth is where we make our stand. It has been said that the astronomy is a humbling and character-building experience. There is perhaps no better demonstration of the folly of human conceits than this distant image of our tiny world. To me, it underscores our responsibility to deal more kindly with one another and to preserve and cherish the pale blood that the only home we've ever known. Carl Sagan. ¿Cómo ven? Y les tuve que decir esto porque no encontré, se me perdió, la verdad, les soy sincero. Se me perdió el audio que tenía de Carl Sagan. Igual y la próxima semana lo escuchamos, ya sé que hay mucha gente que nos escucha esporádicamente o que ni siquiera sabe de la existencia de este programa, así que si tú lo vuelves a escuchar, pues ni modo, ¿no? We're sorry. Pero para la gente, pues la gente que no habla inglés, les comentamos en esta foto, dice, desde este punto de vista lejano, la tierra puede no parecer de cualquier interés particular, pero para nosotros es diferente. Consideremos de nuevo ese punto, eso es aquí, eso es nuestra casa, eso somos nosotros. Ahí ha vivido todo aquel de quien hayas oído hablar alguna vez, todos los seres humanos que han existido, la suma de todas nuestras alegrías y sufrimientos, miles de religiones seguras de sí mismas, ideologías y doctrinas económicas, cada cazador y cada recolector, cada héroe y cada cobarde, cada creador y destructor de civilizaciones, cada rey y cada campesino, cada joven pareja enamorada, cada niño esperanzado, cada madre y cada padre, cada inventor y explorador, cada maestro de moral, cada político corrupto, cada superestrella, cada líder supremo, cada santo y cada pecador en la historia de nuestra especie ha vivido ahí, en una mota de polvo suspendida en un rayo de sol. La tierra es un muy pequeño escenario en una vasta arena cósmica. Piensa en los ríos de sangre vertida por todos esos generales y emperadores para que, en gloria y triunfo pudieran convertirse en amos momentáneos de una fracción de un punto. Piensa en las interminables crueldades cometidas por los habitantes de un lugar del punto sobre los apenas distinguibles habitantes de alguna otra parte del punto. Cuán frecuentes sus malentendidos, cuán ávidos están de matárselos unos a los otros, como de fervientes son sus oídos. Nuestros posicionamientos, nuestra imaginada autoimportancia, la ilusión de que ocupamos una posición privilegiada en el universo, todo eso es desafiado por este punto de luz pálida. Nuestro planeta es un solitario grano de polvo en la gran penumbra cósmica que todo lo envuelve. En nuestra oscuridad, en toda esta vastedad, no hay ni un indicio de que vaya a llegar ayuda desde algún otro lugar para salvarnos de nosotros mismos. Dependemos solo de nosotros mismos. La Tierra es el único mundo conocido hasta ahora que alberga vida. No hay ningún otro lugar, al menos en un futuro próximo, al cual nuestra especie pudiera migrar. ¿Visitar? Sí. ¿Colonizar? Aún no. Nos guste o no, en este momento la Tierra es donde tenemos que quedarnos. Se ha dicho que la astronomía es una experiencia de humildad y yo añadiría que formadora de carácter. En mi opinión, no hay quizá mejor demostración de la locura, de la soberbia humana, que esta distante imagen de nuestro minúsculo mundo. Para mí, subraya nuestra responsabilidad de tratarnos los unos a los otros más amable y comprensivamente, y de preservar y querer ese punto azul pálido, el único hogar que jamás hemos conocido. Y bueno, pues un abrazo para Carl Sagan, donde quiera que estén. Y bueno, pues esperemos que te haya gustado este, pues esta parte, esta reflexión de Carl Sagan y esta imagen. Quédatele viendo un poco más y piensa en ese puntito blanco que casi apenas se ve en esa imagen que estás viendo ahí en Ciencia y Humanismo. Ya sabes, si no tienes Facebook, pues la vamos a poner en cienciayumarismo.blogspot.com Pero si estás en nuestra página de aterrizaje, saca tus propias conclusiones y dedícale algo a la Tierra, aunque no sea el Día de la Tierra, pues es nuestra única casa, vamos a cuidarla y bueno. Por lo pronto, pues esto ha sido todo, esto ha sido una producción de Ciencia y Humanismo para Radio UDEM 90.5. Saludos a toda la banda que nos ha estado siguiendo y pues muchas gracias otra vez por habernos acompañado. Yo te dejo con esta muy muy buena rola y pues nos vemos la próxima semana. Yo soy Albenis, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!